Se ha recuperado un espacio en pleno centro de la ciudad que se ha incorporado a esto que venimos pregonando, la renovación del área central. Teníamos aquí en muy poco tiempo ya la posibilidad de empezar a disfrutar de esta renovación del área central y sin embargo nos estaba quedando este espacio en pleno centro, no acorde al embellecimiento que pretendemos. Así que haber conseguido a través del diálogo y del consenso que tanto la gente de la universidad como la gente de Casino Club vean la necesidad de poder avanzar en esta obra, fue una gran satisfacción ya en el momento que firmamos el convenio. Ahora, ver la obra terminada ya con este gran espacio incorporado a la ciudad, iluminado porque lo hemos recorrido de noche también, creo que es realmente un aporte muy importante para ese centro nuevo que imaginamos, todo renovado y embellecido. Le veníamos comentando la necesidad que tiene Trelew hoy de poder incorporar mayor infraestructura hotelera, mayor cantidad de camas y de mejor calidad. Así que le hemos tirado la idea y lo habíamos charlado, por eso me refería hace un momento a esta posibilidad, que vengan a sumar, que sigan viniendo a sumar y que lo hagan con inversiones importantes como necesita la ciudad. Así que si la decisión de la empresa está, nosotros nos vamos a encargar de que tengan un buen terreno para que lo puedan hacer y que en definitiva Trelew pueda mejorar su capacidad hotelera y fundamentalmente la calidad de las camas.